La Biblia tiene infinidad de promesas de las cuales deberíamos de apropiarnos siempre. ¿Sabe por qué? Porque son de bendición. Definitivamente no hay como la Biblia el libro más vendido, más atacado, más usado, más buscado y con tanta, pero tanta historia. Pongamos que usted es mi amigo y que me llama todos los días, me escribe, me pone mensajes, me manda recaos porque usted está necesitado y pues busca trabajo. Hay que mantener a la familia y yo, como soy su amigo, yo le quiero ayudar porque también he pasado por necesidades. Y cuando yo logro conseguirle ese trabajo, hablándole a mi jefe bien de usted, de que usted es una gran persona, que usted es muy trabajador, que usted es muy esto, muy competente, muy dinámico, muy proactivo, que es lo que yo como jefe miro en una persona, le resultan contratando. Me dice el jefe, bueno, pues tráetelo, vamos a ver qué pasa, a ver qué bichorro me traes. Bueno, yo se lo llevo, lo presento y a usted le cae muy bien. La primera semana usted da todo, primer mes también, pero pasado el tiempo, usted se empieza a enfriar. Usted ya me falta una vez. Usted es cristiano y ya me pone pretextos, me dice, no, es que el viernes hay una vigilia. Yo tengo que ir, yo soy cristiano, entonces, y yo hablo con mi jefe, ¿verdad? Por temor a Dios también, ¿verdad? Y porque le estimo y quiero verle ilusionado, quiero verle entregado, ¿verdad? Y pasa. Luego me vuelve a hacer lo mismo. No, es que fíjate que tenemos que hacer una caminata y todo eso. Principios básicos que nos deberían enseñar en la iglesia, sin dejar tanta Biblia, tanta Biblia. Pienso yo, principios básicos, es este. Si usted me sigue insistiendo, yo, puedo ser muy su amigo, pero le voy a decir, perdóname, pero mi jefe me ha dicho que ya no le das bola. Y usted acaba de dejar un mal testimonio, me acaba de dejar mal a mí. Pero ustedes están religiosos y me van a decir, no, Dios proveerá. Momento, chicos, no es así. Dios no trabaja así. Dios trabaja de otra manera. Él le provee, él le ama, él le explica, le exhorta, le bendice, le protege, lo abriga. Pero ame el favor y usted también ponga de su parte. No ponga ese pretexto de que Dios proveerá. Dios le va a proveer. Pero no hay que ser negligente. Hay que echarle ganas al trabajo. Sea responsable. Y no utilice la religión, la Biblia, los cultos, las actividades como pretexto para quedar mal. Porque a la larga no hablan de usted. ¿Saben de quién hablan? Hablan de mi Cristo. De ese Cristo que usted tal vez niega. Te mando un fuerte abrazo. Que mis palabras no te hieran.